El Hotel Playa Carmen se encuentra a solo 70 metros de Playa Carmen y cuenta con piscina al aire libre, solariums y bar de temporada. También se organizan clases de surf. Las habitaciones son modernas y tienen aire acondicionado, televisión portable de pantalla plana y cafetera. Asimismo, algunas constan de vistas al mar o al jardín. El baño dispone de ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratonitos. Además, hay conexión wifi gratonita. Playa Carmen y sus alrededores son ideales para practicar diferentes actividades, como excursiones en vehículos todoterreno, surf, snorkel, yoga, pesca, equitación en la playa y ciclismo de montaña. Por otro lado, se pueden organizar visitas y actividades en cualquier momento, como rutas en Tilolina y visitas a las cataratas cercanas y la isla Tortuga. El Hotel Playa Carmen está en el centro, cerca de bancos, farmacias y restaurantes. A solo 50 metros se puede encontrar una panadería, mientras que el restaurante Las Piedras Parrilla Argentina se sitúa a 300 metros. El Hotel Playa Carmen dispone de aparcamiento público gratuito y se encuentra a tan solo 25 metros de una estación de autobuses, así como a 40 kilómetros del aeropuerto de Tambor. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!